La principal dificultad creo que fui yo mismo, o sea, fue el tomar la decisión de hacer carrera, de montar un proyecto propio, y yo creo que eso fue como lo más difícil, un poco como las autocríticas también, creo que siempre sobran argumentos como para no hacer cosas, ¿cachai? Y bueno, en eso yo creo que estoy como bien reconciliado porque siento que el disco no podría haber salido antes, creo que fue en el momento justo. Como esferas de rubí, hoy el eclipse celeste es para ti. Sobre las dunas de Marte y navegando en círculos, todo es como antes, sin temor y solo yo y el sol, la mar y sol. Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Gracias. 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 en eso el criterio de de como se llama de grabar como de arreglar los temas fue como muy libre y muy abierto se me ocurría que podía ir violín en el tema listo, va a violín podían ir más voces van más voces, en días de mayo en los coros grabamos como 6 voces entonces doblar guitarras doblemos todas las guitarras como que no no escatinemos en gastos como en ese sentido entonces ahí fue súper bueno porque como que definí el mundo de la grabación y del registro como un mundo totalmente aparte que todavía lo sostengo totalmente aparte de lo que puede ser el mundo del en vivo y que también tiene su ganancia y tiene sus ventajas y tiene sus facultades sus cosas que potencian y que no lo vas a alcanzar en el disco y que no lo vas a alcanzar lluvia de esperar ansias de creer en la luz que se escapó hacia el mar largo atardecer nubes que no van a ceder como el dolor en calla quien te vio bailar ahora viste guerras y sal que estallar y estallar madre que bordo en tus vestidos números que podían sedar mil balas cuando ha de esperar para ver la puerta abierta otra vez a la amistad antes que el miedo inunde el mar prende una vela reza tu canción de fantasmas porque ella está bailando de espalda de espalda al mar de espalda de espalda al mar un puerto que bordo en tu destino peces de miel hoy viste cruz y espadas cuánto ha de esperar para hablar del cielo bajo sus pies de esa amistad ruge tu espada porque ella está bailando de espalda al mar ella está de espalda al mar de espalda 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 se va la luz un cigarro que huele a ansiedad y la ropa colgada esperando semanas vuelve vuelve a escribir vuelve a pensar en las cosas que deben pagar él decidió y no queda razón para anclarse para anclarse en mar en este lugar pasarán los muertos pasará la soledad todo pasa y vuelve a andar ella aún no entiende bien las miradas que habitan en él porque arrasó con los años la flor las palabras vuelve a sentir vuelve a pensar que vivió algo tan irreal como Dios ella siempre jugando a decir lo que él esperaba y en este lugar pasará los muertos pasará la soledad todo pasa y vuelve a andar pasará pasará los muertos pasará la soledad todo pasa y vuelve a andar pasará los muertos pasará la soledad todo pasa y vuelve a andar ¡ah, ah, ah, ah! ah, 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 ah! ¡Gracias! 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 Si no hay, por ejemplo, cachai, que es él, es él solamente y él no pretende nada, no aspira a nada, cachai, no se disfraza de nada, es único y es un ejemplo muy fuerte también de cómo lo auténtico va tomando camino, va elevando, por llamarlo de alguna manera, va elevando el rating también, cachai, y va siendo, entre comillas, como viable o efectivo, Nano Stern, yo creo que también ha hecho un camino que se lo ha forjado él, cachai, con su manera de ver la música, cachai, y bueno, también así, no sé, Jepe, de una u otra manera, Camila Moreno, cachai, van agarrando, van tomando vuelo, la misma cosa que pasó el año antepasado en el Festival Dolmue, cachai, con Manuel, Nano y Camila, ¿me entendí? En donde Camila no transó en su, cachai, en su discurso, y yo creo que son hitos y son puntos que van marcando y que además, yo creo que a mediano o largo plazo van beneficiando también a los que vienen atrás, cachai. Entonces, creo que es un momento, en este momento, en Chile, en la música, es un momento de inflexión y es un momento así, que es memorable, totalmente. Después de soñar despierto, caí en mi cama, un café, ver los monstruos, Mudos muertos, que habitan en mi ventana, después, ducha, frío, invierno. Allí, vacía como el viento, te vistes entre mis sabanas. Y aunque la luz del amanecer, despliega alas, la niebla agita nuestras miradas. Después, la calle vuelve a ser un mar desierto, lleno de hojas que no suelen creer que son del viento y de la ternura. Entonces, muero, y luego vuelvo a preguntarme, si estar despierto será una locura. Después, después, después. Después, después. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 ¡Gracias!